qué es lo que es mi gente suscríbete y dale me gusta el vídeo bueno mi gente honguito ua está voladísimo del sistema porque miren lo que acaba de hacer honguito ahora hay una cosa una cosa no tiene que ver con la otra honguito que más feo a roche porque es roche y no quiere aceptar la realidad de que honguito ua está dando la par en la calle bueno en caso muy delicado la historia está ahí escuche mi gente lo que dice honguito ua porque es un tremendo juidero no sé si roche rd le vaya a responder pero honguito ua últimamente le está faltando el respeto a roche y ese día y que ustedes uno lo quiso iluminar y lo que estaban de pariguayo honguito dice lo siguiente roche pero ten valor y acepta que estoy pegado sin tener que estar guaremateando eso te duele hermanito verdad o tú crees que es mentira lo que dijo promo 809 de que a ti no te gusta ver al otro superarse tú no a ti te gusta siempre estar por arriba de todo y después viene con la misma falacia bueno mi gente honguito ua que hemos feo a roche rd ahí con todo eso que le dijo no sólo valentero porque honguito escribió un vieja vaina fue ahí yo no ando en esa vuelta suerte me manda a mí todo el mundo pero mi mar que tiene ese rey del mar que tiene esto no puede ser verdad lo que acaba de confirmar a los foques en un en vivo de instagram junto a ti el topo ahora no diga de que esto es de que esto es blanco de que esto azul no señor lamentablemente la macate a los foques y diga el topo estaban transmitiendo en vivo en su cuenta de instagram y estaban hablando de roche rd que supuestamente le quieren dar para abajo así que miren el vídeo para que ustedes vean y presten mucha atención a lo que dice dj el topo y a lo que dice santiago mati a los foques veamos el vídeo hola pero de un buen tratamiento de roche de vivir en el caso de roche para que roche cayera pero eres tú eres tú eres tú eres tú eres tú eres tú tú sabes que lo amenazó a pero ahora tú no sabes nada pero no sabes nada en esta pero tengo el valor que yo tengo ya no tiene valor nada hablado no tiene valor con los chiquitos conmigo y el alfa nada más y hablar de roche habla habla pero a lo tú pero a lo que eres tú y luego de roche y veles en vivo donde a los foques confirma que le quieren dar para abajo ahora roche rd se vio obligado a andar con más de 10 seguridad para que para que lo proteja mi gente miren el vídeo para que ustedes vean roche rd ahora se siente amenazado no 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 y yo me también acaba con tibigún porque tibigún tiene un tema frizado de jomel y jomel quiere que tibigún lo tire a la mala y tibigún le dice a jomel que espere el tiempo correcto para que el tema se pueda lanzar y entonces jomel el meloso quiere que el tema se estrene hoy miren la palabra que jomel le dedicó a tibigún porque jomel tabulaísimo del sistema mi gente jomel lo insultó y le dijo de que yo me prendo yo solo y suelto yo solo para que me dice que tiene disco sobre roche y que yo digo de todo de él y él de mí no dice nada porque al final él pone los pies sobre la tierra y sabe que la fama le borró la mente y cuando él está tranquilo piensa quién fue dj topo quién fue topo point en su carrera y por más bruto que se quiera poner por más loco que esté cuando se va a la hierba cuando se le va el romo cuando se le va todo él dice no pero espérate líder cuando yo no tenía nada él estuvo ahí viene siendo como un padre a un hijo que el papá dice de todo y aunque no tenga la razón el hijo lo que hace que baja la cabeza y se va eso lo que está pasando con roche roche sabe que me ofendió a mí por teléfono mencionó cosas que no podía mencionar y él sabe que cometió un error no por miedo ni por vaina el respeto lo puede todo y él sabe que cometió un error yo puedo hacer con roche lo que me de mi maldecía gana él lo para y la mamá tiene que mirar y bajar la cabeza porque él sabe que se están beneficiando la gente que nunca creyeron en él hay locos que no son locos hay locos que locos son hay locos que ponen locos a lo que los conoces hay locos que al final de la jornada saben donde se comen su mierda hay gente que por más que ustedes lo vean dice que yo Washington saben a quién le tienen que agradecer chequen toda la entrevista de roche que la hacen por ahí a quién tú tienes que agradecerle él da su payola ahora no la da porque le millonario tiene guagua tiene mujeres tiene prenda y él no necesita nada pero cuando está tranquilo al final donde nadie lo moleste él dice no el tipo la tiene pero le da vergüenza le da vergüenza y no lo va a admitir por él nunca 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 va a cometer un error como lo comentó una vez que me llamó y me dijo de todo yo sé que está arrepentido de eso porque el único que lo defendía el único que sacaba la cara por él es acá el líder de los topopoy él pues tiene cuarto puede tener malo coro pero al final nadie aportaba su carrera de lo que yo aporte que qué va a pasar con la mamilla qué puede pasar se va a juicio ella tiene que buscar su prueba de las acusaciones que ella hace y el juez decidirá después de la investigación porque hay una investigación decide no